Imagina que un día estás todo tranquilo en tu colegio, cuando de la nada se inicia un apocalipsis zombie. Todo se sale de control y tienes que pelear por tu vida. Por eso, hoy te contaré... La serie comienza cuando vemos bullying coreano. Unos chicos en una terraza le están haciendo bullying a este chico llamado Jin-soo, porque este se iba a automatar y había puesto el nombre de sus agresores en su carta de despedida. Cuestión que Jin-soo ya no soporta más los golpes que le dan los bravucones y quiere pelear. Pelea que pelea hasta que lo acaban lanzando a la pista. ¡Eso tuvo que doler! Rato después en el hospital, vemos que el papá de Jin-soo va a verlo. Este no está muerto, pero sí muy enojado. Le dice a su papá que va a matar a sus agresores o morirá si no lo hace. El papá le dice a Jin-soo que se calme, pero este ni madres. De hecho, se convierte en un pinche zombie. ¡No, ya valió madre! El papá, al ver a su hijo todo frito, decide mejor matarlo. Así que le golpea y golpea con un libro y lo mata. Bueno no, Jin-soo todavía está vivo. Obviamente no iba a ser tan fácil matar a un zombie. En fin, tiempo después pasamos a un colegio donde la vida está toda normal. Donde vemos a esta chica llamada Jong-ju. Ella se pone a deambular por el colegio curiosando, hasta que se topa con un ratoncito encerrado. Ella juéguele que juéguele, pero lastimosamente el ratón se vuelve zombie y la muerde. Y no solo eso, sino que vemos que ese ratón es propiedad del papá de Jin-soo, Lee, que resulta era un profesor de ciencias del colegio. Ah, entiendo. Por otro lado, conocemos a estos cuatro chicos llamados Chung-san, On-yo, Isaac y Jong-soo. Cuatro amigos comunes y corrientes que van a cenar y cosas así. Bueno, al día siguiente en el colegio también conocemos a Su-yok. Un chico solitario y guapo que vemos que trata de rescatar a una chica llamada Eun-ji del bullying. Bullying de los mismos chicos que lanzaron a Jin-sun de la terraza. Pero bueno, la cosa es que en la escuela están buscando a Jong-ju ya que lleva desaparecida desde el día anterior. ¿Por qué? Pues sabemos que el profesor Lee la tiene atada en su salón de ciencias. Ella está que se resiste el veneno del zombie, pero vemos que al final se termina convirtiendo y liberando. Bueno, volviendo al salón de clases, la profesora Park está dando clase cuando Jong-ju aparece en la puerta. Vemos que todavía tiene conciencia y se pone a decir que el profesor Lee le hizo algo y la encerró. Cuestión que Eun-ju, Ju-yok, Isaac y la profesora Park la llevan a la enfermería. Lástima que vemos que Jong-ju comienza a decir que quiere matar a todos. Así justo como decía Jin-sun en el hospital. Y pues Jong-ju comienza a convulsionar como zombie. Así que la cedan y la llevan al hospital. Pero no creyendo que es una zombie, sino que se volvió loca o algo así. En fin, mientras tanto en la enfermería vemos que la que atendió a Jong-ju fue mordida. Y pues se comienza a convertir. No, ya vale, madre. Pero por el momento, antes de que comience el caos, vemos que en el comedor On-ju le está contando a Isaac cómo está re enamorada de su yok. Lástima que vemos que el de ella no mucho que digamos. Más bien su yok está enamorado de esta chica llamada Namra. Ay, el amor. En fin, recuerdan a los bullies del colegio, pues ambos caminaban normal hasta que ven a la enfermera toda rara. Ellos se burlan de ella pensando que está borracha hasta que se come a uno de ellos. El bully restante, córrele que córrele. Y vemos que su amigo también se convierte en zombie. Comenzando así el caos en todo el colegio. Bueno, entre tanto caos, los chicos que ya conocimos y unos más se refugian en un aula de clases. Esto mientras que en la policía, este chico llamado Jake está interrogando al profesor Lee sobre Jong-ju. Y este cuenta cómo sintetizó la hormona del miedo de unos ratones y la refinó. Buscando con ello volver fuerte a la gente. La probó en su propio hijo y pues este se convirtió en zombie. Y ya sabemos el resto de la historia. Ajá, excelente, excelente. Ay, bueno, recuerdan que Jong-ju fue llevada de emergencia. Pues ella también inicia otro foco de caos en el hospital. Mordiendo a una enfermera y así ya saben cómo funciona. Bueno, continuando con los chicos, al aula que ellos están llega un profesor. Les dice a los chicos que está bien y que deben de trabar la puerta, pero son mentiras. Los chicos ven que el profesor tiene una mordedura. Así que se convierte y muerde a un estudiante. Siendo esta la primera baja del grupo. Cuestión que el resto, córrele que córrele regalando golpes y patadas hasta refugiarse en otra aula. Bueno, no todos llegan. Su yoke al parecer se perdió en el camino, pero seguro está bien. ¿Pero y la profesora? ¿Dónde está la profesora? Pues no se preocupen que ella está bien. Llega a la oficina del director y se pone a hablarles a los estudiantes. Diciéndoles que huyan de la escuela y no miren atrás. Nuestros chicos en su aula escuchan esto, pero ellos pues mejor se quedarán encerrados. Lo único malo es que vemos que Isaac fue mordida. La cual se comienza a convertir y a atacar a sus amigos. Hasta que un yo, su gran amiga, la termina soltando desde la ventana. Nada como la primera baja importante de una serie. Rato después, los chicos se comienzan a impacientar y pues quieren salir del colegio dizque a buscar lugares más seguros. La cosa es que con una manguera de bombero hacen una cuerda para bajar. Y afortunadamente la cosa sale bien, porque mientras bajaban se encuentran con la profesora Park. Uno a uno van bajando todos hasta que solo queda Chunsan, que lamentablemente salta al vacío para no ser comido. Bueno, no murió. Se queda colgado y con ayuda de su yo que andaba tranquilo por ahí, ambos logran llegar a donde están los demás. Todo bien, todo normal por unos momentos hasta que una zombita arsancia aparece. Trata de entrar por la ventana, pero afortunadamente la logran botar. Lástima que uno de los chicos, Yeon-su, recibió un rasguño. No una mordida, pero sí un rasguño. Y ante la posibilidad de que se pueda convertir, lo mandan a un aula continua por 10 minutos a esperar. Pasan 30 minutos, pero nada. Pasan minutos más y ahí sí se comienza a convertir. Así que pues, esto se traduce en otra baja para el equipo. Pero ¿y la ciudad? ¿Qué está pasando en la ciudad? Pues vemos que todo está valiendo. Se ha declarado alerta de virus y la ciudad no es que esté todavía en caos total. Pero ya están los zombies tratando de salir del colegio, sin contar a los que provienen del hospital. Y continuando con los chicos, ahí se inicia una discusión. Nam-ra confronta a Na-joon diciéndole que ella fue la que convirtió a Yeon-su hace un rato en zombie. ¿Qué? Pues resulta que ella puso la sangre del zombie en un pañuelo y la raspó en el rasguño de Yeon-su para que éste se convirtiera. Así que pues, todos muestran su rechazo a Na-joon y ésta se termina yendo llorando. Pero no se preocupen que la profesora Park empoderada va a buscarla, mientras los chicos se quedan esperando y se enfrentan a un grave problema. ¿Cómo ir al baño? Lo bueno es que el papá de Yeon-ju es bombero y le enseñó a su hija cómo hacer un baño improvisado. Y pues los chicos hacen el baño y por fin pueden liberarse. Pero ¿y la cura? ¿Dónde está la cura? Pues el profesor Lee de la cura no dice nada. Le sigue contando al policía cómo a su hijo le hacían bullying. Bullying y mucho bullying. Por lo que él decidió crear ese virus para hacer más fuerte a su hijo y pues creó a un monstruo. Lee le echa la culpa al policía por no hacer caso a la denuncia del bullying. Pero éste le dice que está loco. Le pregunta si hay cura pero Lee le dice que en él. Esa parte sí se le olvidó inventar. ¡Qué mal! Cuestión que en ese momento los zombies atacan la comisaría. El profesor todo loco sonríe. Pero al ratito cuando se asusta comienza a ayudar. Lástima que es mordido también. Pero antes de convertirse le dice al policía que al final sí hay cura para el virus y está en su laptop. El policía córrele que córrele. Y pues logra escapar porque ahora él es la única salvación. Ahí también salva a otro policía llamado Ho-Chio. Y ambos comienzan a ir al laboratorio del colegio a buscar la laptop del profesor. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Continuando con los chicos. Ellos están cansados de esperar. La profesora y Na-Jung no han vuelto. Y Chun-San y Su-Yok salen a revisar. Solo para empeorar su situación ya que acaban separándose. Su-Yok vuelve con el resto. Y Chun-San córrele hasta llegar a donde estaba el director. Siendo amarrado por un estudiante llamado Win-Nam. Parece mal pero la verdad es que el director tampoco era un santo. La cosa es que Win-Nam mata al director con un cuchillo. Chun-San comienza a escapar. Y Win-Nam le persigue por toda la escuela hasta que acaba muriendo por zombies. Ahí Chun-San logra escapar por los ductos de ventilación gracias a otro grupo de chicos. Él no los ve porque ya tenía la cabeza dentro del ducto de ventilación pero sí. Lo salvaron un grupo de cuatro chicos. De los cuales dos son arqueros y andan matando zombies a flechazos. Y de los cuales esta chica es hermana mayor de uno de los chicos del grupo principal. En fin nuevamente con los policías. Ellos mientras siguen su camino encuentran a un bebé. Un bebé solito recién nacido. Hijo de un estudiante que se convirtió en zombie. Y pues el policía como es buen tipo se la llevará para salvarla. Pero y los chicos del grupo principal que pedo con ellos. Pues ellos con un dron están intentando buscar donde chingados está Chun-San. Encuentran primero una flecha del otro grupo. Y luego a Chun-San. Y luego ven como la ciudad está perdida. Pero lo que ellos no saben es que ahora los zombies no son solo el problema. Porque acaba de nacer una nueva especie de zombies. Porque vemos que Win-Nam se levanta. Él cree que está muerto pero no. Y además los zombies no le hacen nada. Esto sería bueno si Win-Nam fuera del bando bueno. Pero no. Él solo quiere venganza de Chun-San. Pero bueno para no hacerla larga los chicos hacen un plan para salir. Con el altavoz del colegio hacen que los zombies vayan hacia un lugar para que ellos puedan ir a rescatar a Chun-San. Encienden el altavoz y los zombies se mueven hacia el lugar deseado. Bueno excepto Win-Nam ya sabes. Él es un super zombie. Cuestión que los chicos corren hacia Chun-San y su yoke se retrasa. Es alcanzado por Win-Nam y comienzan a pelear. Afortunadamente Nam-Ra regresa a ayudarlo. Logran echar a Win-Nam por la ventana. Pero lo malo es que Nam-Ra recibió una mordida. Bueno los chicos ahora con Chun-San se reúnen y se encierran otra vez para no ser comidos. Pero recordemos Nam-Ra todavía sigue estando mordida por un super zombie. O bueno tal vez también se convierte en super zombie. En fin los demás chicos excepto su yoke quieren echar a Nam-Ra. Así que se acuerda esperar hasta que haya indicios de transformación para decidir si echarla o no. Y bueno obviamente Nam-Ra se comienza a convertir. Pero afortunadamente en una super zombie también. Enhorabuena ahora los buenos también tenemos un arma de nuestro lado. Lástima que los chicos no piensan lo mismo y quieren echarla. Pero no se preocupen que su yoke convence a los demás de que ella se quede. ¡Qué bien! Pero bueno continuemos con los policías ya que los tenemos olvidados. Y adivinen que ellos ahora encuentran una niña. Y como la mamá de la niña está convertida pues ellos tienen que llevársela. A este paso acabarán con 10 niños al llegar al laboratorio del colegio. Bueno ahora si de nuevo con los chicos ellos se ponen a grabar un video para su familia. Cada uno dice lo que quiere. Unos se despiden, otros son optimistas, otros le hablan al mundo y así todo nostálgico. Pero igual como no se podía dejar de lado. El amor también se hace presente entre su yoke y Namra. Pero no tenemos tiempo para eso. Porque vemos que hay otra super zombie. Esta chica llamada Eungie. Que lamentablemente no está en el bando bueno. Porque a ella le hacían mucho bullying y pues quiere venganza. Por eso no hagan bullying que cuando esa persona se convierta en zombie se va a vengar. En fin solo para aclarar. Los super zombies tienen super fuerza, super audición y super hambre. Y hablando de super zombies Winam se madre al bravucón. Rompiéndole el brazo y luego dejando que los zombies se lo coman. En fin por el lado de los policías adivinen ellos se encuentran a su tercera persona a rescatar. Un youtuber barra streamer que fue a la ciudad a ver a los zombies. Lo malo es que Ho Chiou ya se cansó de ser rescatista y se va con la niña y el bebé. Dejando al policía con el youtuber. Muy mal ahí. Pero bueno a los chicos tampoco les va bien. Ellos deciden subir hacia la azotea y llegan justo cuando un helicóptero estaba pasando. Lástima que no los ve y solo se va. Y nuevamente con el policía ellos seguían en el techo donde estaba el youtuber. Todo parecía mal hasta que Ho Chiou vuelve en un autobús de guardería. Y pues salva al policía y al youtuber. El policía regaña al principio a Ho Chiou pero luego lo perdona y así. Cuestión que mientras ellos viajaban en autobús se encuentran con Eunji. Y como ellos no saben que es una super zombie y parece normal la quieren recoger. ¿Cuándo en eso los encuentran los militares? Bueno ahora ¿recuerdan a Nayeon? Pues ella está viva y encerrada en un almacén del colegio. ¿Pero y la profesora Park? ¿Dónde está la profesora Park? Pues en un recuerdo vemos como la profesora fue mordida salvando a Nayeon. Y murió diciéndole a ella que volviera con los demás chicos y se disculpara. Así que pues Nayeon para hacer caso a su maestra se dispone a ir a la azotea. Lástima que en eso aparece Winam y se la come. Digo esa chica era mala pero como que algo caía bien. Así que... Luego de matar a Nayeon ahora Winam sube al techo del colegio a vengarse de Chunsan. Pero como todos los chicos son unidos pues la pelea es con todos. Es con todos pero la única que realmente es rival para Winam es Namra. La cual acaba mandando a volar a Winam desde la azotea hasta el suelo. Pero ya saben, este no murió, solo se golpeó y se levanta. Bueno pero a todo esto la pregunta es ¿y el estado? ¿Qué está haciendo el estado? Pues ellos están investigando para hallar la cura pero nada. Hasta que al comandante le llega el aviso de que encontraron un policía que dice saber dónde está la cura. Así que el comandante decide que enviará a sus hombres a buscar esa laptop en el colegio. Y pues mientras los chicos estaban en la azotea haciendo su fogatita ven a un helicóptero acercarse. Lástima que los soldados que vienen en helicóptero no vienen por ellos sino por la laptop. Así que el helicóptero se va. Y los soldados les dicen a los chicos que los rescatarán en cuanto acaben su misión. Y la verdad es que al parecer los soldados estaban muy bien preparados. Ya que sacan la laptop rápido y vuelven con los chicos para subirlos al helicóptero que volvió. Esto mientras que en la base de los soldados Eunji no se aguantó y se comenzó a comer gente. La atraparon pero el comandante piensa. Mmm pero si ella no parecía zombie. O sea que hay zombies asintomáticos. Así que pues ordena a los soldados que estaban en el colegio para que ya no rescaten a los chicos. Así que los soldados se van y los chicos se quedan re tristes y frustrados. Pero como nuestros protagonistas son fuertes ellos deciden no rendirse. Mejor durante la lluvia y los truenos irán hacia las montañas para estar a salvo ahí. Así que bajan todo lo que subieron. Mientras que el otro grupo de cuatro integrantes también justo estaban planeando ir a las montañas. Así que pues ambos bandos se encuentran y se unen. Corren hasta llegar a un campo de baloncesto que resulta estaba lleno de zombies. Así que otra vez los chicos se tienen que encerrar. Esta vez en almacenes deportivos. Lo único bueno es que la arquera se encontró con su hermano menor. Cuestión que el equipo hace ahora un nuevo plan. Uno muy inteligente. Salir con una especie de carrito improvisado que dice que los protegerá de los zombies para escapar. Y adivinen que contra todo pronóstico funciona. Con un poco de suerte claro. Ya que la entrada por donde ellos pensaban salir estaba cerrada. Y la abre convenientemente el papá de On-Yo. ¿Qué? Sí, el papá de On-Yo que la estuvo buscando durante toda la serie. En fin, cuestión que todos, córrele que córrele hacia las montañas. Pero obviamente no iba a ser fácil. El papá de On-Yo es mordido y tiene que quedarse deteniendo a los zombies. Otra baja importante más. Adiós, paquero. Los chicos que ahora solo son nueve logran correr hacia una construcción. Y se refugian ahí mientras descansan y reflexionan sobre los chicos caídos. Esto mientras que Winamp sigue buscando a Chun-san. Y mientras el gobierno experimenta con Neung-ji. Ah, y lo olvidaba tan bien el comandante ordenó. Reunir con ruido a los zombies en un estadio y bombardear. Ya saben, para que no se expanda la infección. Así que comienzan a llegar drones y hay helicópteros anunciando que los chicos que quedan vivos deben refugiarse en sótanos y túneles. Por un demonio lo que faltaba. La cosa es que como el edificio está repleto de zombies albañiles. Alguien se tiene que sacrificar. Y el elegido es Chun-san. Que atrae a todos los zombies y es mordido. Pero el que le da la estocada final es Winamp. Y así, otra baja importante más. Adiós, paquero. Bueno, los ocho chicos restantes, gracias a Winamp, llegan a las montañas. Justo a tiempo para que la bomba no los lastime mucho. Mientras que Winamp, que estaba con Chun-san, muere también. En fin, la cosa resulta bien. Murió mucha gente sobreviviente, pero se salvó mucha gente afuera de la ciudad. Pero el comandante se siente tan mal por lo que hizo que se acaba automatando. He ahí, un héroe que se tuvo que manchar las manos. En fin, el grupo comienza a volver de las montañas mientras los soldados revisan casa por casa en la ciudad. Porque como es obvio, todavía quedaron algunos zombies. Zombies que atacan a nuestros chicos y matan al hermano menor de la arquera. Y ahora, solo quedan siete. Y no solo eso, sino que Namra ya no aguanta sus ganas de comer gente, así que pues se queda para no lastimar a sus amigos. Al darse cuenta, Su-Yo y On-Yo vuelven a buscarla, pero la encuentran comiéndose un cadáver. Afortunadamente, todavía le queda un poco de conciencia a Namra, así que se aleja. O sea, otra baja más. Cuestión que los seis chicos restantes logran llegar a la barrera de los soldados y son llevados a cuarentena. Y así, tres meses después, la cosa ya está mejor. Ya no hay zombies, solo gente en cuarentena. Y un mes después, también la cuarentena se acaba. Hay un juicio por el bombardeo y todo, pero bueno, gracias a ello, hay ahora un futuro mejor para Corea. Los chicos andaban separados y regados, pero luego se juntan. Y juntos planean su primera travesura post-apocalipsis. La cual es pasar las rejas hacia la ciudad cercada. Van a su colegio y encuentran una fogata prendida en la azotea. Justo como ellos lo hicieron una vez. Pero, ¿quién prendió la fogata? Pues Namra, que está viva. ¡Sí! ¡Sí! Les dice a los chicos que está bien y que se conoció con más super zombies como ella y todo genial. Ahí vemos que ahora es más poderosa. Hasta del edificio se salta sin miedo. En fin, fin. Suscríbete, activa la campanita. Un saludo para las nuevas personas que están llegando a este canal. ¡Adiós! ¡Suscríbete!